Tu amor llegó a mi vida como el viento te sopla en el mar Un día te sentí y al momento ya no estabas ahí Y hoy solo me queda vivir sin ti Los sentimientos verdaderos que brotan de un corazón enamorado Claro, ella es tu chica ingreída Andreita corazón Y le canta a todas las chicas enamoradas, decepcionadas Así como tú, así como tú Canta, canta Sin querer estoy tomando por tu amor Sin querer estoy llorando por tu amor Yo me muero por tenerte, yo me muero por tu amor Yo me muero por besarte, yo me muero por tu amor Lo nuestro terminó, lo nuestro se acabó por un error Más lo nuestro terminó, más lo nuestro se acabó por un error Hoy quiero decirte que lo nuestro no puede ser Te amo tanto, pero mi corazón no puede perdonar tu error Adiós para siempre No, no me dejes amor Hoy vengo a venir, vengo a suplicarte de tu perdón Recuerda mi vida, que perdonar es divino y arraba en su mano Sin querer estoy tomando por tu amor Sin querer estoy llorando por tu amor Yo me muero por tenerte, yo me muero por tu amor Yo me muero por besarte, yo me muero por tu amor Más lo nuestro terminó, más lo nuestro se acabó por un error Más lo nuestro terminó, más lo nuestro se acabó por un error ¡Vamos, Andréita! Por tu amor quiero tomar, por tu amor quiero llorar Por tu amor yo me borracho, por favor Por tu amor quiero tomar, por tu amor quiero llorar Por tu amor yo me borracho Por tu amor Es el arma del maestro David Falcón Con sentimiento hombre Ajá, ajá Así, así se baila Con mucho cariño Para mi papá querido Pablo Parión Ochoa Y para ti mamita linda Paulina Ochoa Gózate, gózate, gózate ¡Gózame la vida! Está la familia Guapaya Truena Hilda y Esther Y por ahí también está La familia Putarra Parquero ¡Así! Para los primos Ebanán, Roberto, Rosmery y Samuel Baila, baila Andrés Guaranja y esposa Nueva color de esa vueltecita ¡San, san, zapateadito! ¡San, san, zapateadito! ¡Ven, ven, recostradito! ¡Así, así, Andreita! ¡Una hueldecita! ¡Una hueldecita! ¡Uuuh, uuuh, uuuh! ¡Ah!